En el video de hoy hablaremos del lagarto Jesucristo o bien llamado Basilisco. Basiliscus es un género de lagartos que incluyen a los basiliscos. El basilisco común, de nombre científico Basiliscus, es un tipo de lagarto distribuido en las selvas tropicales de Centroamérica y América del Sur. Con frecuencia se le denomina lagarto Jesús o lagarto Jesucristo debido al increíble hecho de que es capaz de correr por la parte superior del agua sin hundirse. Tiene la notable habilidad de ser capaz de caminar sobre la superficie del agua. Sus patas posteriores están provistas de unos lóbulos dérmicos que funcionan como aletas, los cuales aumentan las superficies de apoyo sobre el agua y al mismo tiempo se crea una bolsa de aire que impide que se hunda. Los basiliscos pueden correr sobre el agua hasta más de 4.5 metros antes de caer y empezar a nadar. Este es un mecanismo contra los depredadores. Cuando se sientan amenazados se echarán al agua y la atravesarán sin hundirse de forma increíblemente rápida. El ser humano para lograr esto tendría que coger a mil kilómetros por hora.